Buenos días. Rezo de laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondiente al viernes 1 de enero de 2021. En este día la iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Tomaremos el himno Antífonas. Lectura y responsorio breves. Antífona del cántico evangélico. Preces y oración de la solemnidad en el propio del tiempo de Navidad. Páginas 377 a la 379. La Salmodia del domingo de la primera semana del Salterio. Santa María, Madre de Dios. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la primer fiesta mariana que apareció en la iglesia occidental. Su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación, el primero de enero del Templo Santa María Antigua, en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, en griego teotocos, que han sido encontradas en las catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempos de las persecuciones. Más adelante el rito romano celebraba el primero de enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pio XI, con ocasión del decimoquinto centenario del concilio de Éfeso, año 431, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este concilio, en el que se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios. Pero en la última reforma del calendario, luego del concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al primero de enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y con título de Santa María, Madre de Dios. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Himno Lucero del alba, aurora estremecida, luz de mi alma, Santa María. Hija del Padre, doncella en gracia, concebida, Virgen y Madre, Santa María. Flor del Espíritu, ave, blancura, caricia, Madre del Hijo, Santa María. Llena de ternura, bendita entre las benditas, Madre de todos los hombres, Santa María. Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Antífona. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús. Ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios, toda mi vida. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús. Ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Cántico de Daniel. Toda la creación, alabe al Señor. Antífona. Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nevadas, bendecid al Señor. Luz y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, asarías y misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Antífona. La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno. Y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo, el gozo de la maternidad, y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se había visto nunca, ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Lectura del libro del profeta Miqueas El jefe de Israel los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará el rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y él será nuestra paz. Responsorio El Señor revela su salvación. Aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya. Cántico evangélico. Cántico de Zacarías. El Mesías y su precursor. Antífona. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre, y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Preces, glorifiquemos a Cristo, que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, y supliquémosle diciendo, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Hijo admirable y Príncipe de la Paz, nacido de María Virgen, concede al mundo entero una paz estable. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Rey y Dios nuestro, que al venir al mundo, has dignificado al hombre. Haz que te honremos todos los días de nuestra vida, con nuestra fe y nuestra conducta. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho semejante a nosotros, concédenos ser semejantes a ti. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo, concédenos ser ciudadanos de tu reino. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. En un momento de silencio presentamos al Señor nuestras intenciones. Gracias. 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 nuestro Padre, y lo que tú bien sabes necesitamos, te pedimos los remedios por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios, que por la maternidad virginal de María, has dado a los hombres los tesoros de la salvación. Haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, de quien hemos recibido al Autor de la vida, Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.